Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2019 Vamos a continuar aquí nuestra nueva aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Real Madrid Si recordáis nos hemos quedado de que habíamos jugado un partido de Champions contra el Hoffen Un partido donde hicimos ciertos cambios, ciertas rotaciones Y finalmente logramos ganar el resultado Digamos que todavía estamos en la fase de grupos Hemos jugado ya el segundo partido, por ahora la verdad es que estamos bastante bien Hemos jugado ya contra Salzburgo y contra el Hoffen Que son a priori los más, entre comillas, débiles, ¿no? Se podría decir del grupo Y los dos partidos los hemos conseguido Con lo cual ahora mismo vamos líderes La Roma, si recordáis, perdió el primer partido, el segundo se lo ganó Con lo cual, pues bueno, nos deja líderes Y ya nos faltaría jugar los dos partidos contra el Roma Uno contra el Hoffen y uno contra el Salzburgo Sin embargo, hoy tenemos otro partido de otra competición Hoy tenemos un partido en la Liga Española Con lo cual, es el que vamos a jugar Y nos toca delegar control, vale Contra el Eibar Vamos a jugar contra el Eibar El Eibar ahora mismo, pues bueno, ya lo veis, va cuarto Con lo cual nos presagia de que lo están haciendo realmente bien Así que cuidadito con eso Porque uno puede decir, bueno, Eibar Bueno, Eibar, no sé qué Bueno, van cuartos Creo que eso es muy, muy meritorio Veremos ahora los últimos partidos Que le han hecho estar ahora mismo en esta posición Y vamos a ver puntos fuertes y débiles del equipo 4-2-2-1-1 Charles, Sergen Rich Vale, Escalante, Viga, Ramiz, Oliveira, Ardilla Ardilla, Ardilla, no Ardilla Cucurela Dimitrovich Vale Vamos a empezar por los puntos fuertes Es el, vale Tiene el segundo máximo gobernador de la competición Que es Charles 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 Vale, tiene un buen remate de cabeza Lanzamientos en largo Vale Blocaje Entradas Ok Y juega aéreo Sin embargo Suelen sufrir con los pases al hueco Con los centros El canse aéreo Tisiones Reflejos Técnicas Salidas Resistencia Velocidad Equilibrio Determinación Joder, macho Por estos puntos débiles No me da la sensación de que es un equipo que esté cuarto Veo estos puntos débiles y digo Joder, que mal está el Eibar, ¿no? No sé, me sorprende Tenemos aquí la rueda de prensa La cual vamos a hacer Debemos seguir trabajando duro Me siento preparado para cualquier cosa Tenemos que tener nuestro mejor nivel No hay que hablar de esto No hay que hablar de esto Que no hay que hablar de esto Pesados Vale, vamos a mirar ahora mismo Los últimos partidos del Eibar Que tengo bastante curiosidad Mirar De la alavés para abajo Son los partidos de la liga, ¿vale? Más para arriba el segovian y tal Son avistosos Vale De los 3, 4, 5, 6 De los 6 partidos Bueno, no está mal Han ganado 4 y han perdido 2 Está bien Hombre, no está mal, ¿eh? De los partidos que han perdido Está el del Barcelona Que le gana el Barcelona Pues Está bien O sea, es normal Le gana el Villarreal Le han ganado el Español Pues no está mal, ¿eh? O sea De 6 partidos 2 derrotas Y que una derrotas Es porque sea contra el Barcelona No lo veo nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Ojito al Eibar Vuelvo a decir Me parece que Cuidadito con ellos Vale Nosotros vamos a jugar Con equilibrada Con la formación Está equilibrada La idea Perdón Ay, perdonad La idea va a ser Eh Pocas rotaciones La idea que iba a ser Sería a tope No sé cuándo es el próximo partido Será contra Getafe Hay parón de selecciones No me jodas Que parón de selecciones Hay parón de selecciones Me cago en todo Preparaos Nos van a venir Los jugadores cansados Lesionados Vamos Va a ser maravilloso Eh Permanente Guiri Vale, esto no vamos a cambiar La idea va a ser full titulares ¿Vale? La idea va a ser Hazard Aunque Hazard está bastante mal Hay que seguir confiando en él El siempre se ha llegado Ni tan minutos Ni tan adaptación Etcétera Jovic Eh Marco Asensio Creo que no va a estar disponible todavía Marco Asensio Recordad Está lesionado Con la cual Aquí entramos En una de mis dudas Eh Tema media punta Y tema Bueno mira Ah no Pero no está todavía disponible Todavía no está Marco Asensio Disponible Y Gross tampoco Vale No me la voy a Yo no me la No querría arriesgarme La con Marco Asensio La verdad Yo no me la querría arriesgar Entonces Lo que podríamos hacer Es lo siguiente Vale A ver Podríamos ser lo siguiente Vamos a meter ahí A Ceballos Como creador Ya que todavía no está Este disponible Vamos a poner A Karim Por banda Vamos a poner Hazard Vamos a poner ¿Dónde está este hombre? Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mendy Vamos a parar Mendy Odriozola Militao Jovic Aquí Vinicius Tony Krof No está Rodrigo Brahim Vale Brahim aquí Vale Ponte este Eh Un organizador adelantado Delantero interior Trequista Casemiro Ceballos Bada Ramos Barán Carvajal Mendy Carrileros Un par de carreros Un portero Vale La idea va a ser Eh Vamos a entrar Valor hasta el área Quita esto Cuando es de la defensa Enfoca más al medio Vale Centros variados Pasas al espacio Vale Ponte más expresivo Vale Ponte más expresivo No Ponte destruir A los centrales Y alto ahí Vale Con agresividad Eso es Te va a danquillo Que casillas Vale Teremos A ver Empecemos La 3 izquierda Tendríamos a Marcelo Pero Marcelo Está muy jodido Marcelo Está bastante jodido Pero bueno Tiene que ser Marcelo Es que no nos queda otra Vale Marcelo sería A nivel central Tenemos a Militao Lo que pasa es que Militao También nos cubre a la parte derecha Pero no Prefiero a Vallejo Vallejo está mucho mejor que Militao Vale Con que nos saltemos a Dirozola A nivel de medio campo Tenemos a A nivel medio campo Marco Asensio Ah no Todavía vuelve a entrenar En 6 días Ah no Olvídate 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 Vale Vamos a poner Vale Vamos a poner en Don Belé No está Vinicius Está Isco Vale Vale Así lo vamos a dejar Si porque si le pasa algo a Jovic Ponemos a Karim Benzema Delantero centro Si le pasa algo a Karim Podríamos meter por ejemplo a Isco Si le pasa algo O a Albraim Si le pasa algo a Albraim Podríamos meter a Isco Está poniendo a Meler Adelantar a Ceballos Vale Está bien así Es el equipo titular Realmente de lo que hay Es decir Realmente para que sea el equipo titular Benzema iría por el medio Y podríamos a Marco Asensio Por la derecha No se puede Es imposible Vale Porque Asensio todavía no está disponible Con lo cual Vamos a poner a Albraim Aquí de trequista Que es donde él Más explotado su fútbol Que es donde mejor ha jugado Y por bastante lejos Karim Lo escoramos a banda Realmente Karim Ha jugado más de donde está Brahim Ahora mismo Pero es que el reviviente Brahim Aquí es buenísimo Es muy 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 bueno Con lo cual Pues quiero seguir viendo eso Vale a la afición Y Karim por banda Que Karim por banda Pues no lo hace mal Mal no lo hace No es wow No es espectacular No es increíble Pero mal no lo hace Así que Así se queda Así que bueno Vamos a ver El peor de los casos Lo he dicho Tenemos a Isco En Don Belé Tenemos ahí varios jugadores Que podrían ser interesantes Me falta Danquillo Porque hay muchos jugadores relacionados Faltería Cross Faltería Asensio Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Realmente ahora mismo Es lo que hay Vale Síguelo Síguelo Presiónalo 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 Casi Nuestra Nuestra Controla Controla Eso es Karojal Muy bien Karojal Muy buena Dale al medio A 20 A 20 Ceballos A Ceballos Eso Y otra vuelta Y ahora Y distribuye Brahim Es al medio Dios Hazard De verdad Tío Que mal está Hazard Tío Está muy mal Hazard está horroroso Horroroso Ceballos Ayuda Eso es Llegas tú No Se la ha quitado perfecta No es falta No es falta Ni siquiera es falta Ni siquiera es falta No es falta La ha quitado perfecta Muy bien Ceballos La ha quitado perfecta La ha quitado perfecta Tío O sea No es irónico La ha quitado perfecta Es verdad No es falta No es falta Venga Mendy Eso es Muy bueno Tira Tira Vale Nuestra 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 No va a llegar El primero Charles Bien Casemiro Eso es Vale Bien el medio campo Muy bien Casemiro Y Ceballos No está mal Brahim está moviendo bien La pelota Me está gustando por ahora Lo que estoy viendo De Brahim Hazard Horrible Hazard al nivel de Hazard Últimamente Minuto 15 casi Está costando Está costando Venga Amarilla Vamos vamos Hazard Ponla bien Vamos vamos Nuestra 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 Cuidado Mendy Cuidado Mendy No te confies tanto Venga Eden Eso es Tío Oscar Bien Al medio Al medio No hombre no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Hazard? ¿Qué haces tío? ¿Qué has intentado? ¿Qué es eso? Un tiro Un pase ¿Qué coño es eso? ¿Qué has hecho tío? Bien Benzema Muy bien Karim Puedes abrir la banda Eso es Ponla Te van a tapar Uy que bien Mucho mejor Porque si no lo hubieran tapado Muévela Tienes que buscar Tienes que abrir Hay que abrir Hay que abrir Hay que buscar Muévela Tira Tira Qué pena Muy flojo el disparo Muy flojito Abre Eso Llega 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 Perfecta Vamos Tira Tira primeras Vale Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado Muy bien Venga 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 Eden Vamos Vale bien No hay fuera de juego Perdón Joder Vale bien Ceballos Dale al medio Al medio Eso es Búscate más al medio Bien Perfecta Qué buena Brahim Qué bien jugó a Brahim Brahim está jugando perfecto Tío El partido de Brahim Me parece espectacular Muy buen partido Venga Eden No Coño Pensé que entraba Tío Pensé que la pelota entraba Qué mierda Nuestra 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 Controla Controla Bien Rafael Eso es Muy bien Vale Vale Aquí al bajo Bueno Bueno yo tampoco Era mala idea Vale a Mendy A Mendy A Mendy Ceballos Dásela a Mendy Dásela a Mendy Ceballos Joder Está Mendy ahí Venga Eso es Contróla Muy bien Vamos vamos Muy muy al medio No muy Se fue demasiado al portero Demasiado hacia él Y muy flojito Bien Varane Bájala Bájala Es No Atento Mendy Atento Mendy Vale muy bien Muy bien Mendy Muy bien ahí Hazara en ayuda defensiva A él lo ha hecho bien Hazara Hay que decirlo A él lo ha hecho bastante bien Venga fuera 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 Bien Casemiro Síguelo Sigue encima 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 Casemiro Sin falta Sin falta Tápalo 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 Eso es Sigue la presión Sigue la presión Presión en bloque En bloque En bloque Eso Llegas Falta Falta Suya Muy bien Benzema Muy bien Karim Muy bien Karim Muy bien Muy bien Muy bien Mundo 26 No estamos jugando mal Estamos jugando bien Estamos defendiendo bien Estamos atacando Nos está faltando Que los tiros vayan a puerta Bien Casemiro Muy bien Venga 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 ¿Quién tienes? Tienes a Jovic Y Jovic tienes apoyos Pero tienes que buscarlos Eso es Eso Dale a Casemiro Eso Tira Ay Se le quedaba a Hazard Se le quedaba la pelota a Hazard Mierda Atentos 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 Gánala Gánala Eso es Perfecta Que bien Casemiro Jovic busca apoyos Bien Vale Y abra mandas Perfecta Al medio Dispara Dispara Muy al medio Muy al medio El tiro es una buena idea Pero fue demasiado Al medio Ven Carrojal Eso es Muy bien jugada Vamos Fuera de juego No hay fuera de juego No había fuera de juego Oh Jovic Me has fallado Y entonces dispara el primer palo Y la paró el portero Oh Se le fue a Hazard Joder Hazard Me cago en ti Hazard Que horror Hazard Es que ni controles Ni controla la pelota Vamos Vamos Eso es Ábrela Eso Dale al medio Al medio Perfecta Dale al medio Un toque Otra vez al medio Y tira Nuestra Nuestra Oh Que pena Tío Que pena Está bien lanzado O sea Estamos jugando bien macho Pero no No termina esto de entrar No termina Vamos No Pensé que era gol Hostia La vi dentro Pensé Vi la malla moverse Y di por gol Tío Coño Es que la vaya a moverse Veo a ver si el portero Que toca la malla Oh Oye Mierda Joder Venga Aquí 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 Arriba Eso es Bien Ahí ¿No es fresco? Vale No, no Búscate Eso es Date la vuelta Y tira 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 Abre 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 Tío Abre Abre el campo Abre el campo No, ahí no Ahí no Para el otro lado Joder Abrelo Eso es Ponla 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 Controla Atrás 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 Bien Vamos Mendy Vamos Mendy No hombre No Ha tirado Mendy Ha tirado Ha disparado ¿Por qué disparas Mendy? Venga Eso es Perfecto Llegas Eso es Ponla 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 Te hay que tapen Vamos Va a corner 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 Es corner Tío Es corner Esa pelota Es corner Es corner Venga Joder Muy bien Karima La idea era buena De Benzema Venga Venga Vamos Vamos Eso es Vamos Uh Qué pena Qué pena Tío Mierda Lo que pasa es que el portero está bien colocado Gol Vamos 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 Jovic Vamos Jovic Vamos Jovic Vamos Vamos Eso es Vamos Sí señor Ha costado Bueno ha costado el primer gol bastante Muy bien Jovic Vamos Venga Sí señor Buenísimo Buf Nos colocamos ahora mismo primero Sí pero Con un partido más Nos colocamos primero con un partido más Vamos Bueno A ver si este es de los partidos que tras ser marcado un gol Llega más goles nuestros No estaría nada mal la verdad Nada nada mal Pero está costando Está costando Eso sí Bastante Eh Venga Vamos ya Pero estoy contento Estamos jugando bien La realidad es que estamos jugando bastante bien No todos Algunos no Hazard no me está gustando Por ejemplo Chicas Hazard no me está gustando Ceballos Ceballos ahí Pero bueno Casemiro me está gustando bastante Brahim me está gustando bastante Karim Benzema me está gustando bastante Los centrales La defensa en sí me está gustando O sea en general todos menos Dos jugadores Oh Penalti No sé si es penalti Pero he visto que se ha caído un jugador Y yo he grito a penalti No sé Habría que haberlo repetido No lo tengo nada claro A ver Si empieza a penalti lo hemos repetido Penalti A ver A ver No os voy a mentir Creo que no es penalti O sea Yo creo que no es penalti Diría que no Bueno espérate Porque saca el pie Espérate Es que deja el pie Es que deja el pie Es penalti Es que deja el pie Mirar Mirar al jugador Deja el pie Es penalti Es penalti Es penalti El tío le barre Es penalti Si si Es una tontería Es una tontería Es penalti Pero es penalti El tío Le da una patada Le da una patada Por detrás Saca la pelota Es penalti Es penalti Es penalti Es penalti Yo no lo veía Pero hasta que vi que el jugador Si es verdad que se mueve Y deja la pierna La deja él Y entonces se lleva por detrás al jugador Es penalti Vale Podría ser penalti Si Podría pintarlo Si Lo que hay que ver es Si esa pierna Le impacta al jugador Lo que habría que ver Que eso no lo tengo en todo claro Hay una pierna estirada Que se queda en una posición Bastante bastante rara O sea El defensa tiene la pierna Muy rara Muy rara Muy raro Lo que hay que ver Si le toca o no Que eso yo no lo veo Pero la pierna está ahí Rara Lo que hay que ver es eso Si le toca o no le toca Eso no lo veo yo Vamos Fuera de juego Mierda Vamos a anular En serio A ver Aquí está legal Legal Os recuerdo Que el brazo No es fuera de juego Tengo muchas dudas Tengo muchas dudas Muchas dudas Puede ser legal ese gol Puede ser legal Es que el brazo no cuenta El brazo está adelantado Pero el brazo no cuenta No sé No tengo nada claro Ay casi Mierda No lo tengo del todo claro Venga Nuestra gana 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 Vale Bien Casemiro Bien Casemiro Muy bien Bezema Me gusta mucho Que a mi Bezema Por band Bezema a mi delantero No me rinde Nunca Pero por band De media punta y tal Me suele rendir bastante bien Y está jugando bien Karim La verdad A mi me está gustando bastante Que cojones ha hecho Que coño Ha disparado eh Lo cuenta como un tiro Ha disparado Que raro el disparo Eso si Cogía un efecto de la leche Venga Vendí Eso es Uy Justillo Venga Tira Tira Se le fue arriba Que pena Que pena Venga Venga Puedo sacar en corto Eso es Vamos Rafael Vamos Vamos Vale Haceba Ceballos se tendría que haber ofrecido más Se quedó muy parado Ceballos se tendría que haber movido un poquillo Ah Que pena Bueno Entramos ya Dentro de los minutos Del tema de los cambios Joder Que mierda de centro Nuestra Nuestra Bien Carvajal Vamos Vamos Oh Que pena Que pena Muy bien jugada Muy bien jugada Que pena Ah Vamos Nuestra No A ver Que tenemos Pues mirad Me gustaría poner Jugadores que tengan menos ritmo de competición Que no sea el portero Es decir Sería Odriozola Para empezar El siguiente sería Isco Vale El siguiente sería Isco Pues vendí Al medio Vendí Bueno ahí también vale Bien ahí Ceballos Eso es Vamos Carvajal Pola Vale bien No hombre no Benzema tío De verdad Que coño Muy mal ahí Karim Muy mal El siguiente cambio lo hago en el 70 Meto a Isco Y meteré a Isco Si Quitaré a Karim Benzema Porque Brey me está gustando bastante La verdad Me está gustando mucho lo que veo de Brey Bastante Si digo Brey De media punta De como terquista Rine Súper bien Súper bien Fuera Fuera Bien Courtois Bien Courtois Eso es Un momento Uy bien Jovic Que bien Jovic Que bien Jovic Lo que pasa es que tienes que Buscar apoyos Lo ha hecho bien Jovic Lo ha hecho bastante bien Bastante bien Vamos con el segundo cambio Mete a Isco Por Karim Ponlo uno Déjalo así Sí Venga Es el segundo cambio 173 ya No está mal el partido Está bien Sigo diciéndolo Rafa Albarán Puede ser gol legal Puede ser gol legal Podría serlo Tengo dudas Uy que buen pase Ojo con los últimos 15 minutos Cuidado con los últimos 15 minutos De partido Cuidado 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 Venga Falta Es falta Pero si le ha metido la zancadilla Pero tío Si le ha metido la zancadilla claramente Macho No puede ser que hace vallos Por no hacer falta Pites falta Y este tío Por hacer una zancadilla No pites falta No puede ser O sea No No Es el Bengoche ¿No? El de Burgos Este Bengoche Si no me equivoco Ojo eh Quedan 10 minutos de partido Cuidado Cuidado eh Cuidado 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 Entre Ramayas Se va Ramí Han quitado el central Bueno Han quitado Vamos a ver si han cambiado el central Venga Mendy Vamos a jazar Al medio Al medio Eso es 181 Cuidado Isco Cuidado Isco Llegas Ya voy forzado Dirozola a esa pelota La pelota de Isco Era buena idea Pero muy mal pase Muy mal pase Nuestra Nuestra Bien Mendy Cuidado Cuidado Eso es Bien Ramos Que buena Vamos Isco Corner Pegó en el defensa Corner Muy bien jazar ahí eh Venga Isco Vamos vamos Ponla bien Ponla bien Nuestra Vamos vamos Mátalo No No llegó a la pelota Por poco Tío Para rematar Quiero decir Porque llegar llegó Pero no para rematar Que saque banda más Asqueroso Nuestra Nuestra Ramos 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 Eso es Bien Sergio Muy bien Sergio Muy bien ahí Muy buena Cuidado Brahim Eso Al medio Dale al medio Bueno ya no Ya no Es un poquito tarde la verdad Un pelín tarde Si que lo has hecho Corner Vamos con el corner Venga Que en 5 minutos Yo soy un gol de diferencia Vamos Isco Vamos Isco Vamos Isco Uy yo Que pena Yo bitch Joder Se ha ido por nada Tío Bueno por nada Se ha ido bastante alto Pero estaba muy cerca Vale 1.89 ya Voy a hacer el último cambio Para perder tiempo Vamos con el último cambio Vale Venga 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 Isco Vamos vamos Joder Venga Últimos 4 minutos de partido Así perdemos tiempo con el cambio Quedan 3 Hemos perdido un minutito Un minuto hemos perdido con el cambio Y el corner Dale al medio Al medio Eso es Cuidado en no perderla ahí Vale 2 minutos quedan Venga Acaba ya Vale Aquí tienen a Mucurela Y meten a Jordan Han hecho un cambio ahí de De jugadores De posiciones y tal Fuera de juego Vale Y esto tiene que acabar aquí Esto de aquí tiene que acabar el partido Aquí debe acabar esto Pita 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 Bien Ramos Pita Pita ya Tío ¿Por qué no pita? Pita Bueno Supongo que estará pensando en esperar nuestro ataque ¿No? Bueno Mientras la pelota No dé lugar A un ataque suyo Y Me vale Tira 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 De jugado Al final Mira Al final Hazar Gol y asistencia Mira que a mí no me tengo que convencer Es un momento para marcar Ha sido una buena actuación de gripe Voy a hablar bien No voy a decir nada Porque el gol de Varane Tengo muchas dudas Es un jugador tremendamente polivalente A mí me gusta mucho Karim por Vande Y me gusta el partido que ha hecho Karim Me parece que ha hecho un partido bastante bueno por Vande A mí realmente me lo parece Lo juego bien Pues nada señores Muy contento por el partido Muy contento por la victoria Y por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima